Dentro de ti me formé Tu voz fue lo primero que escuché Luego entre tus brazos encontré Seguridad Mis lágrimas y heridas tú limpiaste Me enseñaste a creer y a perdonar Hoy doy gracias a Dios por tenerte Mamá Qué dulce suena decir mamá Qué bello suena decir te amo mamá Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor Tu risa inunda hoy mi corazón Canto de ti hay en mí Tus virtudes y defectos heredé de ti Tus consejos y regaños me ayudaron A seguir Manantial de alegría y fortaleza Me enseñaste a creer y a perdonar Mamá Hoy doy gracias a Dios por tenerte Mamá Fuerza y valor Tu risa inunda hoy mi corazón Que dulce suena decir mamá Mamá Qué bello suena decir te amo mamá Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor Tu risa inunda hoy mi corazón Tu risa inunda hoy mi corazón Que dulce suena decir mamá 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 Mamá